Esta foto corresponde, tranquilamente, simbólicamente al peor de hoy. Detrás, los que no tienen traje, es el pueblo, que está alejado del ato. Y bueno, eso es, de alguna manera, eso me decía simbólicamente al peor. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos con Diego Trega Spass, a quien vamos a entrevistar y vamos a hablar con él también un poco sobre su última novela, La procesión infinita, publicada por Anagrama el año pasado. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Estudar, gracias por la entrevista. Bueno, para empezar, quería preguntarte, ¿cómo surge La procesión infinita? ¿Cuál es el origen de la novela? Bueno, es de todo lo que he escrito, que son cinco libros de ficción. Me parece que esta última y la primera son las novelas más autobiográficas que he escrito. Entonces, hay una historia, que es la historia de los amigos, con un personaje recurrente, que es el Chato, de Francisco, que tiene algunas reminiscencias de cosas que ocurrieron, que me ocurrieron. Una de ellas, por ejemplo, es la idea de que, como el Chato, yo salí del Perú muy joven, unos 20 años, justo cuando cayó la dictadura. Y mi idea era un poco, dentro de este proceso que estoy llevando a cabo de la trilogía sobre la violencia política, una trilogía temática, que empezó con BIOI, que continuó ahora con La procesión infinita, hablar un poco de las etapas de la violencia política en el Perú de los últimos 30 años. Entonces, mi idea era un poco jugar con la experiencia personal de venir de una generación que creció con la dictadura, que de alguna manera tuvo ciertos valores, o deformó ciertos valores, creciendo, viviendo, teniendo las primeras experiencias bajo un modelo autoritario de gobierno. Entonces, por un lado era eso, y por otro era hablar de la época de la post-dictadura. Es decir, cuando cae institucionalmente la maquinaria fujimorista de la dictadura, eso deja ciertos rezados. La idea de la que habla La procesión infinita es la siguiente, la dictadura se fue, muchos miembros de las Fuerzas Armadas, del gobierno, muchas personas que estuvieran implicadas en la corrupción, cayeron presas, pero en muchos sentidos la dictadura sigue. Entonces, creo que esto se refleja en algunos de los personajes que van apareciendo. Tantos los que huyen como que se quedan dentro del Perú, tienen como esa herida, tienen como el trauma de lo ocurrido que todavía está latente. Mi idea era esa, mi idea era hablar de la procesión como algo que no acaba. Es decir, como un momento en este duelo en el cual nos damos cuenta de que no ha sanado, de que todavía no estamos preparados como país para decir que algo, por ejemplo, como la memoria no es importante, no es necesario y hay que seguir y dar vuelta a la página. Entonces, mi idea era un poco eso, la del título que alude a lo que acabo de decir y la de las historias mismas que son una, una historia muy cercana a la que yo viví y las otras historias de gente de mi generación. De hecho, como lo mencionas tú, la novela parece demasiado fresca por la temática y también por coyuntura política, ¿no? Es decir, es como si hubieras escrito una novela de folletín, diámoslo por decirlo, en una semana porque está presente mucho de esta temática o este entorno de corrupción que se puede estar percibiendo ahora. ¿Lo crees? Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando yo empecé la novela tenía la idea de lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, la idea de que la dictadura no se había acabado. Esto se vuelve actual, digamos, recobra cierto vigor del presente. Cuando empezamos a ver cuando gana las elecciones Kuczynski, las actitudes dentro del Congreso que empieza a tener el fujimorismo y cierta prensa, ¿no? Cierta prensa que todavía hasta el día de hoy tanto en las redes como como la prensa regular van repitiendo algunas de las de las mañas de siempre, ¿no? en específico por ejemplo pienso en lo que hacían los diarios chichas, ¿no? Pienso en ahora como hay ejércitos de trolls que en las redes van difamando alegremente, van mintiendo abiertamente. Eso es algo mundial, ¿no? Pero que nos trae muy muy presente todo lo que ocurría en esa época, ¿no? Yo tengo la impresión que a diferencia de que cuando cae el fujimorismo y había una cierta vergüenza de decir que era de alguien que diga pues no si yo soy fujimorista y defenderlo había cierto restemor había cierta vergüenza había como un hubo un repiegue ahora yo creo que ocurre lo contrario, ¿no? el cinismo se ha vuelto una suerte de valor una suerte de forma de sobrevivir en las arenas de la política y ya no hay pues ninguna vergüenza en 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 hablar de de lo ocurrido y en reivindicarlo incluso en ese sentido sí creo que mi novela puede leerse desde ahora mismo como como muy fresca ¿no? como dices como muy actual porque muchas de las cosas que vivimos en el Perú están reproducidas ahí por lo que ocurre ¿no? por ejemplo la novela habla como muchas de mis de mis obras del racismo de la desigualdad es decir la gente que estaba en la universidad particular ¿no? en la universidad privada era menos posible que sufrieran los estragos de la gente que estaba en la universidad nacional que en muchos sentidos estaba tomada ¿no? y había este intercambio que se daba que se daba muchos 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 yo no soy de católicos yo estoy en la lima pero me informé y estuve presente en esa época ¿no? ese intercambio que se daba que existía entre agrupaciones de izquierda era limitado a veces a que muchos estudiantes de católica interesados con lo que estaba ocurriendo en San Marcos simplemente hiciera la distancia caminar o tomar el bus hasta San Marcos para ver lo que ocurría ahí pero ellos siempre podían regresar a este fortín inexpugnable ¿no? que era que era la católica y sin embargo si hubo muertos en la universidad católica si hubo desaparecidos si hubo problemas eso está contado en la novela pero es parte de la trama incluso es parte de la trama ¿no? y entonces si bien yo estoy hablando de cosas que ocurrieron en el 2000 o después y se rememora cosas que ocurrieron antes si te diría que que la procesión infinita puede hablar tranquilamente del momento actual yo sigo pensando que hay ciertas actitudes por más que haya un repliegue actual del fujimorismo en la política porque ha sido golpeado a veces me cuesta imaginar que hubiera sido de nosotros si Keiko Fujimori ganaba las elecciones en el 2016 ¿no? me lo pregunto yendo a la novela o centrándonos más en la novela se podría decir que esta tiene un montaje de corte cinematográfico porque es no lineal tiene muchas recorre muchos espacios por ejemplo Lima País Merlín me parece si quieren no hay uno más esa no linealidad o esta estos sueldos temporales fueron una especie de reto en tu proceso de escritura ¿te costó lograrlos? yo creo que es más un rasgo de estilo de acuerdo al proyecto de la trilogía ¿no? si uno ve digamos la osadía técnica creo que es mayor en Bioy ¿no? en Bioy hay 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 realmente un tiempo que se disloca hay hay una estructura coral polifónica va saltando en el tiempo era imposible para mí cortarla linealmente y acá en la procesión infinita existe lo mismo pero más controlado es menos una novela menos violenta sobre todo para los lectores que en Bioy a veces salían pues como como de una experiencia de montaña rusa ¿no? creo que la la concepción total de la trilogía tiene ese estilo con el cual yo siempre me he sentido identificado que es un estilo también cercano al que tenía tenía muchas novelas del boom literario ¿no? En Bioy vemos la historia si quieres decirlo de esa forma política del Perú desde el inicio del terrorismo hasta el presente ¿no? desde el 80 hasta el en ese caso yo la creo que llega hasta el 2010 o 2007 continuando de alguna manera la procesión infinita estamos a partir del 2000 en adelante ¿no? pero en las dos novelas hay varios personajes hay varias historias que requerían estos saltos proléticos requerían estos flashbacks sobre todo porque las dos tienen una estructura que es cercana con la novela policial y en la novela policial una de las cosas que comanda el corazón de la novela policial son los enigmas es decir el hecho que el lector va a descubrir algo claro justamente en esa novela hay muchas partes donde el lector tiene que fungir de detective me parece ¿no? tiene que ensamblar cosas para que el historia vaya construyendo y creo que al final no termina de ser un buen detective por más que se esfuerce porque el narrador ha escondido detalles bastante importantes hay ese juego ¿no? no solo hay un enigma hay varios hay enigmas que requieren de controversia por ejemplo participé en algunos talleres acá el año pasado aquí en Lima y me parecía súper interesante porque había varias teorías sobre cosas que habían ocurrido y me preguntaban a mí cuál era la acertada ¿no? cosa que yo no llegaba a decir porque no me interesaba o sea lo que me interesaba era el juego de cómo ellos participaban en la escritura de la novela desde fuera esa es una cosa que a mí me interesaba siempre desde el círculo de los escritores asesinos y es esta idea de 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 los enigmas concéntricos ¿no? así lo oía muy hay un enigma principal en la procesión infinita que se descubre sobre el final pero hay otros pequeños que van a generar la sensación con suerte de sorpresa en el lector ¿no? he tenido problemas a veces lo bueno es que mucha gente no se dio cuenta en que en las primeras reseñas a veces había como spoilers ¿no? si, me lo comentaste cuando Ricardo González Vigil soltó uno y bueno si no fue el único ¿no? pero a veces por ejemplo en la escritura de la descripción de la novela era difícil por ejemplo cómo describir la historia sin soltar un spoiler ¿no? es la parte más complicada es cierto que mis novelas son como novel no todas no todas yo no me considero en absoluto un autor de género yo no yo no crecí leyendo novelas policiales soy de repente un teórico del género por lo que he escrito por lo que he investigado pero mis novelas se acercan al policial como lo haría una novela de Pilia de Bolaño de Ibarbuengoitia de Pitol trata de darle la vuelta al género y una de las cosas que hay es que tenemos sorpresas enigmas pero no tenemos un detective no tenemos ni siquiera un policía que sea protagonista principal de de estas novelas alternativas del policial ¿cuáles personajes de la novela el que más me gustó fue Pochito Tenebroso o Pocho Tenebroso y quisiera preguntarte ¿por qué le otorgaste esa manera tan peculiar de hablar? mira una de las cosas que me interesaba en esta novela era trabajar un poco más a los personajes diría que a diferencia de hoy en esta novela los personajes son más reconocibles hay un trabajo que yo me esmeré en que fuera meticuloso en construirlos sobre la base de su forma de hablar me interesaba Pochito Tenebroso por muchas razones y la primera era que siendo un hombre misterioso que vive en Francia peruano y que no hablaba en un idioma identificable no es decir Pochito Tenebroso por al de alguna manera podemos decir que inventa su idioma aunque no lo deforma completamente no es frañol es francés mezclado con español no o sea tiene un él mezcla el francés el español y el inglés pero el español es peruano y es peruano ha chorado no es decir él dice cosas como yo cuando escribía eso me reía mucho no porque porque era un poco revivir y actualizarme también sobre ciertas jergas que tienen que ver con 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 el presente él habla dice cosas de tipo no te perigüeves cabosita cosas así que que a mí siempre me han gustado si ves si revisan quien revise mis novelas se da cuenta que yo siempre estoy jugando con el lenguaje está en en los cuentos de adormecer en los felices está en la presencia de los mexicanos en en el círculo está en los en los chicos de barrio que hablan en Hudson me interesa el lenguaje vivo no me interesa el lenguaje correcto pese a que hasta ahora no he hecho una novela entera donde por ejemplo en primera persona donde hable alguien como Pochito pero me interesaría mucho ¿no? la idea tenía que ver con eso ¿no? yo quería darle vida a este personaje misterioso que fuera clave para entender el enigma principal de la novela y para explicar lo que había sido el el terrorismo pero no solamente el terrorismo de sendero sino lo que había sido el terrorismo de estado en esa época que yo viví en como bueno acá como ciudadano en el Perú te mencionaba a este personaje porque me hizo pensar a mí muy alucinadamente en una especie de París subterráneo habitado solamente por escritores peruanos porque él los conoce a todos ¿no? él los conoce a todos y en cierto modo tú ya vivís mucho tiempo en París escribes allá ¿cuál es la experiencia de escribir afuera? ¿te otorga una óptica no sé digamos que la lejanía paradójicamente te acerca más a los hechos? yo casi siempre he escrito afuera es decir cuando era bueno siempre escribí sobre música sobre cine escribí en caleta siempre estuve escribiendo pero ficción empecé a escribir acá cuando era muy joven que eran los cuentos de Hudson el Redentor pero yo a los 20 años me fui me fui del Perú ahora tengo 41 años y he pasado la mitad de mi vida fuera del Perú y en ficción he producido cuatro libros más entonces yo no me fui del Perú para ser escritor porque creo que uno es escritor apenas decide escribir no publicar apenas decide escribir uno sea bueno o malo tener esa valentía para enfrentarse a la literatura es una cosa que requiere el hecho de asumirse como escritor aunque no esté consciente de eso eres muy activo en redes sociales bueno esto es algo que todo el mundo que te conoce ya debes saber ¿qué tan importante es que el escritor esté expuesto constantemente en redes sociales? no sé yo no hago las cosas por lo importante que sean sino porque me nacen de repente para para a veces mira yo no me propuse para empezar mi muro es abierto no es un medio de comunicación yo vierto mis opiniones muchas de ellas culturales políticas de fútbol de literatura mira yo a veces como estoy lejos yo cuando me estaba en Perú lo primero que hacía levantarme antes que existieran las redes sociales era leer periódicos informarme me pasaba toda la mañana leyendo las revistas culturales me encantaba ahora que estoy lejos trato de hacerlo con la prensa francesa pero lo que tengo de reemplazo para bien o para mal es la red así me entero de las cosas y así yo me informo y a veces me gusta hablar sobre lo que ocurre y sé que mucha gente entra a mi muro para por lo menos tener una opinión o tener una posición sobre ciertas cosas algunos están de acuerdo otros muchos no pero está ahí las redes de alguna manera se han transformado en una suerte de nuevo espacio público para debatir ideas me interesa eso me interesa debatir ideas creo que en este país se debe hablar de las cosas porque el país está hasta las huevas no digo que mi muro vaya a contribuir a cambiar las cosas pero sí quizás a que un grupo de personas las piense de una manera que quizás no tenía antes de ver ciertas noticias o analizar ciertas cosas yo veo yo sigo a otra gente y es la misma razón por la cual alguna otra gente me sigue hay mucha gente que ni siquiera sabe que soy escritor hay gente que se me acerca en la calle por el muro lo cual no sé cómo sentirme por eso yo tengo que decir yo también escribo pero no necesariamente tiene que ver simplemente con mi personalidad sino también con una suerte de dialéctica presente y lo otro es que el Facebook también ha reemplazado de alguna manera lo que antes eran las páginas web de los escritores no necesariamente tengo siempre el favor de todos los medios de comunicación en el país y tener seguidores me ayuda de esa forma me ayuda de esa forma también y tú mencionabas dicho sea de paso en Facebook que Procesión Infinita es una novela que te ha dado las mayores activaciones porque has sentido que esa novela ha tenido más reseñas que tus otras novelas más positivas en eso que tus otras novelas en ese sentido ¿tú crees que la crítica le ha sido favorable a la novela en términos generales? Sí la verdad es que no sé es raro porque yo tengo una relación especial con cada uno de los libros que he publicado o sea te puedo decir que no es por soberbia pero no me arrepiento de nada de lo que he publicado porque me tomo mucho tiempo para decidirme hacerlo y trabajo mucho las novelas pero cada novela tiene un momento cada novela más allá de las críticas que tenga tiene una consideración de mi parte en el caso de las últimas dos de novelas yo y La Procesión Infinita creo que las dos tuvieron buenas críticas en general tuvieron muy buenas críticas pero sea porque ahora estoy en anagrama no sé y puedo llegar es la primera vez por ejemplo que mi novela llega a toda América Latina y se puede conseguir en Estados Unidos se puede conseguir en Europa entonces ese es dentro de mi proyecto definitivamente era algo que ambicionaba era algo que quería yo quería estar en esta editorial porque es una editorial que me formó una editorial que yo respeto y cuyos autores yo cuando empezaba veía con mucha admiración los veo con mucha admiración pero con La Procesión Infinita hay medios de otros países que antes que antes no me habían prestado atención que lo hicieron esta vez con críticas bastante buenas con reseñas que yo no esperaba y eso para mí es importante como para cualquiera que escribe porque yo sí leo las reseñas no soy de esos escritores que dicen yo no leo nada aquí en el Perú ¿crees que esa novela por parte de ciertas críticas se invisibilizó de alguna manera? ah sí claro el comercio no ha hecho ni una hacer la reseña o sea se ocurre algo raro porque yo tuve la fortuna de ganar el año pasado no el mismo año el año pasado el premio copé de ensayo con un ensayo sobre la novela policial alternativa y fue reseñada en el comercio muy bien entonces uno espera pues que después de eso un medio como el comercio que siempre me había dado cabida tuviera interés en una novela que salió finalista de un premio importante en España pero no salió nada o sea nada nada salió una entrevista que tuve que luchar para que salga y luego así no salió pero nada en el el periódico más grande del país estoy hablando del comercio del comercio en sí no no estoy hablando de los otros porque sí tuvo prensa la novela sí tuvo prensa pero en el comercio mismo no salió y lo curioso es que al final del año la nominaron para el premio Luces lo cual es es ridículo yo hubiera prefirido que no me nominaran no por soberbia sino porque no entiendo cómo se puede nominar a cualquier libro que al parecer no han leído eso no tiene sentido y y bueno si tú quieres hablar de los costos que hay por decir ciertas cosas en el Facebook yo creo que ese es uno de ellos si no no me explico por qué ha habido esa postergación o sea un medio importante muy leído que no le saqué ninguna reseña ninguna mención o sea para decirlo de esta forma lo que se me ha hecho en mí no se lo harían a otros amigos míos no se lo harían a Cisneros no se lo harían a Don Boa no se lo harían a Juan Manuel Robles no se lo harían a un montón a esta gente que tiene menos trayectoria que yo y y ellos son amigos míos y lo comentamos pero no sé el poder de esas decisiones no lo tengo yo y entonces el problema está en que si uno visibiliza esas cosas uno de los de las reacciones que hay es es pensar que yo estoy pidiendo reseñas atención yo no necesito más atención yo tengo yo toda la atención que tengo y no es poca en el Perú la he ganado con mi trabajo yo no le he pedido nada a nadie quizás si alguna vez he reclamado por lo que estoy diciendo es porque creo que que uno de los pilares del periodismo es que sea democrático que sea abierto es decir yo puedo estar en desacuerda políticamente con alguien pero no le cierro la puerta y me comporto como Televisa ¿no? eso no tiene sentido así que no ninguna reseña y quién sabe si en el futuro tendré otras reseñas no sé pero a mí me parece terrible que eso ocurra en el Perú me parece terrible porque mucha gente sabe que ocurre y se queda callada ¿no? entonces no sé ojalá que no ocurra y y que el libre ejercicio de la crítica el libre ejercicio de la cobertura periodística se siga dando ¿no? con la mayor imparcialidad claro finalmente para terminar la entrevista contanos qué proyectos vienen después nos contabas que va a ser traducida al francés pronto sale el siguiente año al parecer sale en enero del 2019 con la misma editorial que publicó obvio es Ville Chastel y eso eso es es una alegría porque porque no es fácil ¿no? en Francia que la misma editorial te publique o sea que apueste por ti la traduce Serge Maestré que es el mismo traductor de 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 Renato de 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 nada muy contento porque porque para mí es súper importante si uno revisa un poco la historia de los escritores peruanos que han sido traducidos en francés hay pero no muchos y la mayoría no ha traducido más de una o dos con suerte ¿no? pero pero yo he tenido la suerte que que esto está funcionando ¿no? ¿no te van a cambiar de título? no ya ya hemos conversado menos mal que este título en francés suena bien parecido ¿no? hoy desperté y de nuevo yo miré la caja de mis sueños una y otra vez como el álbum de fotografías yo quiero ser mejor personado